El Jardín Botánico de Cali está ubicado un kilómetro adelante de la entrada del zoológico de Cali. Se sigue derecho, se pasa a la hacienda del bosque y se llega al frente de la planta generadora de electricidad, la primera planta generadora de electricidad que tuvo Cali que todavía está activa y la tiene activa por parte del Celsia. Dicho sea de paso, Celsia nos ha entregado estos terrenos en comodato por 25 años para que podamos desarrollar el jardín. Bueno, ha sido un proceso largo que comenzó en 2017, cuando recibimos de la Fundación Jardín Botánico, que se liquidó, recibimos el espacio. Estaba trazado, esbozado todavía el jardín, no se había completado obviamente, estaba muy verde. Y pues desde entonces comenzamos a hacer los planos originales y el plan estratégico para llevar a cabo el jardín botánico. Presupuestos, recursos, etc. Y pues después de mucho tiempo y muchos obstáculos y muchos esfuerzos, especialmente esfuerzos por parte del equipo de la Fundación, que es un equipo muy consagrado y esfuerzos económicos, los cuales contribuyó de su propio patrimonio la Fundación Zoológica de Cali y la Sociedad Caleña, que a través de tres galas muy generosas nos aportaron también para poder entregar lo que hoy tenemos. Bueno, el Jardín Botánico de Cali está orientado a la conservación del bosque secotropical. Nuestra principal colección es el bosque. Conservamos 14 hectáreas de un bosque secotropical. Entonces, el principal atractivo que van a encontrar los visitantes es disfrutar de un bosque secotropical. Adicionalmente, va a encontrar otro tipo de espacios donde puede disfrutar de los sonidos del bosque, leer un libro, caminar, relajarse y conectarse con el mundo vegetal. Uno de los temas que el Jardín Botánico está convencido que tiene mucho que aportar es el tema de la seguridad alimentaria. Por eso tenemos una exhibición, una huerta con plantas medicinales, aromáticas, alimenticias, cuyo propósito es el de conectar al ciudadano con este tipo de iniciativas que pueden desarrollarse en espacios muy reducidos en los hogares y que pueden contribuir a lo que decidamos que queremos comer y cómo lo queremos comer en el momento. Entonces, pues hay una invitación muy especial desde la Fundación Zoológica de Cali a que nos visiten, a que disfruten este espacio de ciudad donde podrán conectarse con el mundo natural y con el mundo vegetal y aprender de él y les cuento que el Jardín Botánico estará abierto entre los días jueves a domingo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde. No tenemos taquilla en la puerta del Jardín Botánico. Las boletas las tienen que adquirir a través de las redes, desde tu boleta o desde las taquillas del Zoológico de Cali. Y estaremos abiertos hasta las 5 de la tarde. Si los lunes son de fiesta, estaremos abiertos también. ¡Gracias!